Entonces, por otro lado, según la misma escritura, ya hemos hablado de este fundamento, ya hemos definido que la roca, que el cimiento eterno y estable, perpetuo, inamovible es Jesús. Pero ahora aparecen dos personajes más en la escena y estos dos personajes son apóstoles y profetas. No a nivel individual, sino a nivel del ministerio. Apóstoles y profetas son establecidos y constituidos por Dios como los primeros que deben estar en la iglesia para poderla edificar, para poderla fundamentar en las palabras del Señor y en la fe. Ahora bien, en Corintios, en 1 Corintios capítulo 12 del versículo 21 en adelante, habla también del orden que existe en la iglesia según el mismo Señor. Y ese orden es que Dios puso primeramente en la iglesia apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros. Hay un orden que el Señor mismo estableció en su modelo, en su diseño de la ciudad. Y este es el orden que hoy la iglesia debe procurar, debe anhelar y debe alcanzar. Toda iglesia, pequeña o numerosa, debe anhelar que Jesús sea su roca fundamental. Debe anhelar que Jesús sea el cimiento inamovible de sus vidas y de su fe. Pero también, si Jesús es la roca, deben entonces aceptar las palabras del arquitecto, las palabras del diseñador. Y es que Él establece que para que el edificio pueda construirse, pueda edificarse, hay que colocar cimientos. Y estos cimientos, estos fundamentos, son los apóstoles y los profetas. Por eso la iglesia necesita apóstoles y profetas. No los podemos despreciar, no los podemos desechar, porque son los que han recibido la gracia del Cordero para poder ser fundamento sólido sobre quienes la iglesia sea edificada. Lastimosamente, hoy en día tenemos una cantidad de gente mentirosa, de gente falsa, de pastores, y algunos ni siquiera son pastores, que hoy se hacen llamar apóstoles, cuando realmente Jesús no los ha llamado a hacer tal cosa. Pero el deseo de grandeza y el deseo de gloria y de honra de los hombres, les ha llevado a usurpar lugares que no le corresponden. Y hoy cualquiera dice ser apóstol y hoy cualquiera dice que es profeta, cuando realmente no es así, de ninguna manera. Y la razón por la cual eso está sucediendo es porque sea de alguna manera tan torcida y tan errada de la Escritura en su interpretación, han deducido que ser un apóstol del Señor es estar en la cúspide o en la cima de la pirámide, al peor estilo de un negocio de estos de pirámides que existen hoy, en donde tú comienzas a contratar gente que trabaje debajo del nivel tuyo y ellos a su vez contraten gente por debajo de su nivel y habrá pues lógicamente una persona arriba, en la cima, como un rey, como un faraón, que son los que controlan y gobiernan, asolir el albedrío, lo que tiene que suceder en la iglesia y no solo en la iglesia sino también en las vidas de las personas que están allí. Y resulta que entonces se ha adoptado por orden del enemigo, por orden del adversario, no por Dios sino por orden del enemigo y por la misma dureza del corazón de los seres humanos. Se ha adoptado por un modelo piramidal, voy a hacer aquí, a tratar de hacer el esquema, el ejemplo, un modelo piramidal en donde en la parte de arriba están los apóstoles, luego vienen otros apóstoles también de menor rango, qué sé yo, les dicen obispos, les dicen arzobispos, luego viene el consistorio, la junta directiva, luego vienen los ayudadores, los ancianos, los diáconos y se va ampliando la base hasta llegar al pueblo, hasta llegar a las ovejas y resulta que todo este grupo y todas estas élites o todos estos niveles de posición jerárquica que existen en la iglesia trabajan con el único fin y el único propósito de que el que está arriba viva como un rey y sea servido por todos los que están aquí abajo. Sin embargo, el modelo de la iglesia de Cristo no es piramidal, el modelo de la iglesia de Cristo es cúbica. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen Rubik. Según Apocalipsis, el modelo de la iglesia es así, es cúbico y Apocalipsis dice que esa ciudad celestial, esa ciudad espiritual sobrenatural tiene este modelo y menciona que tiene 12.000 por cada lado, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000 por todo lugar por donde lo veas es exactamente un cubo. Este es el modelo de Dios para la iglesia, no es una pirámide. Este es el modelo de Dios para su ciudad, para el lugar que él diseñó, para el lugar que él está edificando y fundamentando. Y dice la escritura que ese lugar por donde lo mires es igual. Más adelante hablaremos de esta ciudad que aparece en Apocalipsis y miraremos qué relación tiene esta ciudad celestial contigo, con la iglesia. Lo miraremos más adelante. Pero solamente quiero mostrar el diseño, de que el diseño de Dios es un lugar en donde no hay caras que sean más grandes o mejores o de mayor importancia que la otra. Todas las caras tienen el mismo valor. Todas las caras son iguales, pero hay un orden cuando ya está establecido. Hay unos que están debajo, lógicamente, pero no porque sean menores. De hecho, los que están abajo son el fundamento, son apóstoles y profetas. Es decir, que estos ministerios, que erróneamente hoy se han establecido como una jerarquía de élite a quienes hay que servirles y venerarlos, son ellos en el plan de Dios los que deben servir a todo el resto de la congregación porque son el fundamento de la iglesia. Así que debemos comenzar a comprender los propósitos divinos y la manera como Dios ha mirado su ciudad y la manera como Dios la diseñó y la manera como Dios quiere edificarla. ¿Sabes por qué es importante esto? Es muy importante porque de eso depende que tú permitas que Dios te edifique o que no lo haga y realmente si soy casa de Dios, si tú eres casa de Dios, esto tiene que darse, tiene que suceder el proceso de la edificación que hace el Señor. Entonces reitero, para resumir, la ciudad celestial ha sido diseñada y está siendo construida por Dios. Esta ciudad celestial tiene un cimiento, un fundamento único, inamovible y eterno que se llama Jesús y en Jesús, él mismo establece un fundamento que le llama apóstoles y profetas, sobre los cuales la iglesia está siendo edificada y levantada cada día. Luego aparecen las columnas de la iglesia, entendemos los otros tres ministerios, evangelistas, pastores y maestros y junto con ellos los que ayudan, junto con ellos los que tienen dones, junto con ellos los que tienen dones de servicio, dones de administración, dones de sanidades, dones de milagros, dones de lenguas. Ahí aparecen todos ubicados de una manera muy especial en 1 Corintios capítulo 12 del versículo 21 en adelante. Todos estos cimientos y todos estos, digamos, elementos del diseño que hacen parte indubitable, innecesaria para la edificación de la iglesia están en la Biblia y tenemos que aceptarlos tales cuales están allí. No los podemos cambiar, no los podemos omitir, porque si lo hacemos sencillamente la iglesia de Dios, de Cristo Jesús, no será edificada bajo ningún concepto y de ninguna manera. Y finalmente el autor de Hebreos dice en el capítulo 6 versículo 1 y 2 habla de los primeros oráculos o de los principales oráculos de Dios o de las primeras palabras de Dios. y dice que hay un fundamento que debe ser colocado y que ya el apóstol había puesto, pero que lo volvería a revisar si fuera necesario y menciona de manera especial siete cosas, siete enseñanzas que hacen parte del fundamento, que hacen parte del cimiento para la iglesia de Cristo. Estas siete cosas las estaremos mirando en el próximo video. Así que te invito a que sigas este canal, a que te suscribas, toca la campanita también para que tengas la notificación de nuestra próxima enseñanza de la próxima semana y pues comparte este video con todos tus amigos. Aquí dejaré los videos anteriores también en las tarjetas para que puedas seguir y puedas repasar la enseñanza que hemos tenido. Un abrazo, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.